¿Es verdad que en el 2020 quisieras tener un hermanito con él? Lo estoy pensando... ¡Momento! ¡Esperá! Lo estoy pensando, pero la verdad que es tanto el trabajo. No, viste que no... Nadie te avisa. Nadie te avisa. Tendrían que avisarte antes de lo que se viene. Las mujeres lo sabemos. Pero cuando vos tuviste a tu hija, Mercedes, ¿alguien te dijo lo que iba a pasar? No, pero no me dijeron ni... Pero por favor. A mí en esa época no te decían ni... Nada. Era la vez... Suerte te decía. ¡La cigüeña! ¡Vino la cigüeña! No diría que vos pensaste que fue la cigüeña. No, porque no te decían nada. La cigüeña hasta los 15 años. Y bueno, la verdad es que lo amo y paso cada minuto que paso con él, disfruto todos los minutos. Te cambió la vida. Pero es súper intenso el cuidado. Obvio. A pesar de que tenés ayuda y... Tenés ayuda, obviamente. Yo no sé cómo hacen las personas que no tienen ayuda porque es muy difícil. Se divorcian o algo. Discuten todo el tiempo. Es un horror. Porque es súper complicado. Pero obvio. Está desde que llega, desde que se levanta, empieza a escuchar los gritos. ¡Papá! ¡Claro! ¿A dónde va? Ahora habla porque vi que habla. Pero ¿dónde está yendo? Quiere salir por donde entró. Pero se está robando el camión. Bueno, pero... Pero no importa. Vamos a buscarlo. Vamos, vamos. Vamos a buscarlo. Me parece que él cree que el camión es un préstamo. Claro. Es un préstamo.